El rapero 21 Shabbat, podría ser deportado. Funcionarios de migración de E.U.U. aseguran que el artista en realidad nació en Reino Unido, viajó a E.U.U. En 2005 y permaneció ilegalmente en el país luego de que su visado expiró Foto, Getty y Machís lo que se conoce hasta el momento del rapero estadounidense 21 Shabbat, podría ser una gran estafa. De hecho, es probable que ni siquiera sea estadounidense. El artista, quien reside en la ciudad de Atlanta, Georgia, está bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Los informes de las autoridades relatan que Sayah Bin Abraham Yosef, como es un hombre real, en realidad nació en Reino Unido. Según las autoridades llegó a Estados Unidos en julio de 2005, a los 12 años, y no abandonó el país luego de que su visado expiró, en 2006. El popular rapero, nominado este año a los premios Grammy por su canción Rockstar, estaría en peligro de ser deportado. Una gran mentira el artista ha descrito en muchas entrevistas su supuesta infancia en Atlanta, lo cual sería falso. En esa ciudad, ha dicho en varias ocasiones, vio por primera vez un arma de fuego a los 8 años, momento en que en realidad habría estado viviendo en Reino Unido. Ahora un portavoz de inmigración y control de aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, ha asegurado que 21 Shabbat está detenido por un proceso de deportación. Un reportero de CNN citó a un portavoz de ICE que declaró, toda su persona pública es una mentira. Getty Images 21 Shabbat ha enfrentado cargos en E.U. relacionados con drogas. El sitio de entretenimiento TMZ citó a la abogada del artista, Dina Lapold, quien aseguró que estaba tratando de sacarlo de la detención, mientras trabajamos con las autoridades para aclarar cualquier malentendido. El señor Abraham Yosef es un modelo a seguir para los jóvenes en el país, especialmente en Atlanta, Georgia, y está trabajando activamente en los programas líderes de la comunidad para ayudar a los jóvenes desfavorecidos en educación financiera, agregó. Mientras tanto, ICE está en espera de la decisión de un juez antes de decidir cómo proceder. Armas y drogas Otros informes citaron a ICE diciendo que el rapero estaba detenido en el estado de Georgia por estar presente ilegalmente en Estados Unidos y por ser un delincuente. El propio 21 Shabbat, se hizo en 2016 durante una entrevista con la revista Fader que fue expulsado de la escuela a la que asistía en Atlanta, entre los 12 y los 13 años, por llevar un arma a la clase. También fue condenado por cargos relacionados con drogas, en 2014. En diciembre, el rapero lanzó su segundo álbum, I Am I Matteo I Was que llegó a la cima de la lista de los mejores 200 álbumes de Billboard. 8sh ttps 2 puntos barra barra www.youtube.com barra web signo de cierre de interrogación v igual cq gt 5 w h 5 r